¿Cómo están? ¿Hay alguien por ahí a estas horas? ¡Hermano! Pues yo, como para variar, estoy en el aeropuerto. Pero ya me voy a ir. ¿Qué está? ¿Qué tal? ¡Hola, Mark! ¡Hey, hermano! ¿Cómo estás? Pues estamos ahorita en el aeropuerto. Y la verdad es que como que... ¡Buenos días! ¡Saludos a Tampico! ¿Cómo están? Me pedí un café a ver si así me despierto. Pero creo que se olvidaron de mi café. Estoy esperando. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ya llegaron. ¡Qué bueno, hermano! ¡Muchos saludos! Te aviso en cuanto llega a DF. Pues ahorita, para los que no saben, estoy en Guadalajara. Y me voy al DF, como siempre. ¡A viajar! No me entregan mi café. Sí, ya casi. Gracias, mi amable. Hasta luego. No pierdas el vuelo. No, esperemos que no lo pierda. De hecho, prometo que voy precisamente a estar enfrente de mi sala para que no me deje el vuelo. Este, traigan el café. Ya, y aquí está mi café. Muchas gracias. Les tengo varias sorpresas. Pero después se las diré. Porque si no, no sería sorpresa. Pero vamos, vamos a trabajar mucho. A ver, nos vamos a divertir. Y, pues ya después me estaré platicando. ¿En qué? ¿Cuándo estarás por Puebla? En Puebla, no sé. Fíjate. Pues, yo creo que ya por ahí de diciembre. Salgamos de este fin. Me encantaría salir de este fin. Pero este fin tengo mucho trabajo y no puedo. Puedes quitar de los lentes y sí puedo. A les va. Estoy como toda asimilando que estoy despierta. No es cierto. Pues, yo sé cuál es la primer sorpresa. ¿Cuál es la primer sorpresa? Dímela ya. Nada más tú. Nosotros no nos divertimos. ¿No se divierten? Yo pensé. Eres muy bonita. Muchas gracias, chapete. Yo pensé que se divertían conmigo. Juraba. Todo este tiempo he sido engañada. Yo no quiero los aviones. No sé entrar a record games. Ya sé. Yo creo que si existiera un record game en las personas que más olvidan o pierden vuelos, estaría yo. De ahí les quiero ser sorpresa. Es que tú y yo andamos. ¡Qué fuerte te adelantaste! Guapa, ¿en dónde andas? Richie, ¿qué tal? Saludos a Isaac. La primera sorpresa es que te casarás conmigo. Estoy en Guadalajara y voy a viajar al DF. Hola, novio mía. ¿Qué tal, novio mío? Vamos al DF. Vamos a trabajar. Y pronto ya les platicaré más cosas. Más sorpresas y más eventos y más fiesta, más música. O sea, de todo. Ya saben. Qué bueno que estén por aquí acompañándome. Espero ya no olvidar un vuelo más. Ya no puedo olvidar más vuelos. Les platico que no inventen. Hoy me vine por otra horriña. Hola, hasta que me tocó verte en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Ya no te habías conectado, es verdad. Si vienes al DF, ¿en dónde estarás? ¿Por qué parte del DF? Mis sueños conocerte. Richie, pues voy a ir a la condesa. Yo igual les mando un horoscope para ver si por allá los estoy viendo. ¿Sale? Creo que mi vuelo no. No está muy bien. Bonita sonrisa. Gracias, Charlie. Saludos. Voy a checar si estoy en la sala correcta, ya que hace dos días, según yo estaba en la sala y pura madre estaba en otra sala y así perdí mi vuelo. Entonces voy a asegurarme que esté en la sala correcta y después vuelvo a hacer otro horoscope, ¿va? ¿Qué haciendo? Nada, estoy esperando. No se burlen. Estaría genial. Sí, Richie. A ver si los veo por allá. Bueno, voy a verificar eso porque no quiero... me vuelvo a dejar otro video. Un besote.